Primer tiempo, habrá tirado de Keina, la mete Villa, viene el córner, mete el córner, pasó a la pelota, a la toma, el arquero, el rebote, Benedetto, viene Benedetto. Y después lo conecta, en el siguiente córner, cuando Boca tiene la chance con Benedetto, ahí, con la zurda. No te digo que es una marca personal, pero... Tremendo, eh.